Partida muy mala, la partida para el 4 Iron Alex. El Moro queda en el último lugar, salta a la punta, Cool Hunter. El número 2 insiste por segunda línea, el número 5 el caballo Magic Raid se acomoda en el segundo, un tornillo oscuro. En el tercero avanza Rideo, en el cuarto avanza el caballo Ash Anthem, penúltimo con problemas, el número 4 Iron Alex y el 1 está último Jimmy D. Este caballo Iron Alex ahí ha golpeado el número 3, el caballo se arrancó en la primera curva, este número 4 y va al primer lugar. En el segundo ha quedado Cool Hunter, en el tercero Magic Raid, el cuarto es para el caballo Ash Anthem, luego quedó Rideo y el último es para Jimmy D. 25-1 para el primer cuarto de milla, Iron Alex con Kyle Frey está dominando la carrera. El caballo Cool Hunter está un cuerpo y medio en el segundo, en el tercero avanza por el centro de la pista Magic Raid. Rideo está en el cuarto, en el quinto por la baranda está Ash Anthem y permanece Jimmy D último en 48-4 en la media milla. Iron Alex adelante, el caballo Cool Hunter en el segundo, se vienen acercando gradualmente Magic Raid y el caballo Rideo. Y desde el fondo el número 1 Jimmy D inicia su atropellada, está dominando Iron Alex a Cool Hunter. Rideo se ve bien en el tercero y muy bien también Jimmy D, el número 1 desde el quinto se viene aproximando. Cool Hunter adelante, Rideo está al pescueso y corre mucho por el centro de la pista y Jimmy D por fuera entran en la recta final. Rideo está dominando con Catalino Martínez, ahí viene Jimmy D con Santos Rivera a buscarlo. Por fuera Jimmy D desplazando y se viene a liquidar la cesta en Golden Gatefield. Solo en la punta el caballo Jimmy D, segundo Rideo, tercero el 5, el caballo Magic Raid.